Espero que les haya gustado parte de la obra que dispongo. Todo es música popular cuyano, tonadas para todos los gustos. Y para quien le guste la tonada y la sienta como yo la siento, entonces voy a seguir cantando tonadas. Así que no importa, porque en Buenos Aires, en Italia, en todos lados canto tonadas. Ya te tengo paredes ya, eh. Yo muy solito quedé bajo aquel saucedad. Fue por culpa de ese amor que ya no volverá. Solo en la sequía quedó tu voz con el rumor que me dice que ya nunca más a la flor de este amor volvería a llegar y este amor que no es más que dolor como aquel saucedad va llorando su amor. Yo siempre vuelvo al lugar donde el tiempo pasó y me pregunto a su vez en qué si lo andarás. ¿Quién te dará ese calor que yo te sufrirá? Si a usted el viento me dice en su andar que ya no es más, porque no volveré. Y este amor que no es más que dolor como aquel saucedad va llorando su adiós. Hay un cogollo de adiós que guarda el corazón Compadre, disculpen si estoy con tristeza en la voz y si alguno quisiera querer un consejo le doy que él no intente jamás retener un amor que se fue porque no volverá. Será triste volver al lugar donde aquel saucedad se secó por su cuerpo.